El pedido de Andrés Pastrana por el bien de la democracia que el registrador Alexander Vega de un paso al costado. En los audios que reveló semana donde Oscar Iván Zuluaga se confiesa por el ingreso de dinero de Ebrecht a su campaña presidencial, se refiere al registrador entonces presidente del Consejo Nacional Electoral. El expresidente Andrés Pastrana no oculta su inconformidad con la labor que realiza el registrador Alexander Vega, y menos después de que el alto funcionario resultara salpicado en los audios de confesión de Oscar Iván Zuluaga, donde reconoció el respaldo de Ebrecht a su campaña política de 2024. De las grabaciones que reveló semana, el excandidato presidencial del Centro Democrático dijo que Vega, entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, colaboró para sacar en tablas la investigación de financiación ilegal e insistió en que la entidad estaba todo organizado para que ninguna prueba lo comprometiera. Desde luego, el Tribunal Electoral archivó el proceso contra Zuluaga en 2017. Esas palabras de grueso calibre se las confesó Zuluaga a Daniel García Arisabaleta, exfuncionario del gobierno de Álvaro Uribe, quien decidió romper su silencio, revelarlas a la Fiscalía y buscar un acercamiento con el organismo judicial que le permita un beneficio penal. Ante el calibre de las declaraciones que comprometen al registrador, Andrés Pastrana escribió un mensaje en Twitter en contra del funcionario. Oyendo unos audios de la revista Semana, me surgen varias preguntas. Si el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, hoy registrador nacional del Estado civil, habría incurrido en al menos cuatro delitos, fraude procesal, prevaricato, obstrucción a la justicia y soborno de testigos. ¿Qué garantías nos da este registrador para las próximas elecciones? Por eso el expresidente remató su mensaje diciendo que por el bien de la democracia, señor Alexander, de un paso al costado, renuncie. Horas después de estallar el escándalo, el registrador expidió un comunicado de prensa, desmintió a Oscar Iván Zuluaga y aseguró que no existió ningún pacto o compromiso con el excandidato. Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación, indicó el registrador. Además, frente a las dos investigaciones sobre el ingreso de dinero irregular a la campaña de Zuluaga, que en el CNE archivó mientras era magistrado, Vega aseguró que no fue ponente en ninguna. Es importante ratificar y aclarar que no fui ponente en ninguna de las dos investigaciones de la campaña presidencial 2014. Adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación, agregó. El registrador anexó las resoluciones que absorbieron en su momento Zuluaga, en las que aparece Ida Iris Carillo Pérez como presidente de la corporación. Finalmente, el registrador aseguró que sus actuaciones como magistrado de la corporación estuvieron siempre bajo el marco de la ley. Por último, mis actuaciones como magistrado siempre estuvieron bajo el marco de la ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral, concluyó el registrador nacional.